Hola amigos, pues hemos preparado un programa de junio muy interesante, como siempre basado en la meditación. O sea que ahora podemos ver que las circunstancias están otra vez cambiando bastante porque estamos empezando ya con la desescalada y muchas personas están bastante contentas. Y está bien porque así nos da un respiro de estar tan confinados que para muchas personas ha sido duro. Pero pensad que la desescalada también va a ser difícil porque otros problemas surgen. Entonces, las verdaderas mejoras tienen que ser por dentro. ¿Cómo vamos a mejorar por dentro? Mejorando nuestros pensamientos. Y eso solo lo podemos conseguir meditando. Por lo tanto, la desescalada mejor meditando. Un poquito cada día es suficiente. Y te vamos a ayudar si nos dejas. La primera fase es del 9 al 13 de junio. Y vamos a hacer una clase, cinco días, durante cinco días, una clase de 45 minutos, nada más 45 minutos, en la que vamos a profundizar en las bases. Las bases para que luego el resto de fases tengan fundamento y nos salgan bien. Y lo vamos a centrar en meditaciones en la respiración combinadas con la recitación de un mantra muy potente. Vamos a aprender meditaciones que nos van a ayudar a aceptar de manera positiva los cambios que ahora tenemos que ir incorporando en nuestras vidas. Si mantenemos una mente estable y feliz, todo va a ser fácil. Anímate a meditar. Anímate. Te esperamos. Te puedes inscribir ya.